En delicado estado de salud permanece Roger Márquez en un centro médico de Valledupar tras ser golpeado en la cabeza con una piedra, presuntamente por sacar a bailar a una mujer. Por este hecho fue capturado José del Carmen Díaz. La intolerancia y el excesivo consumo de bebidas alcohólicas de nuevo deja resultados negativos en la zona corregimental de Valledupar. Esta vez los hechos ocurrieron pasadas las 11 de la noche del sábado 19 de noviembre en el corregimiento de Villa Germania, donde un hombre resultó herido con una piedra al invitar a bailar a una mujer en un local nocturno. La persona herida presenta una fisura en la región occipital y región temporal de la cabeza, siendo trasladado al puesto de salud Eduardo Arredondo Daza del corregimiento de Mariangola para que le prestaran los primeros auxilio. Su estado de salud es estable. Por el hecho fue capturado José del Carmen Díaz Vega, quien deberá enfrentar cargos por lesiones personales. Una persona que presenció la riña informó a la policía que el hombre se encontraba en un establecimiento abierto al público y al sacar a bailar a una fémina, quien no aceptó, la pareja sentimental de la mujer arremetió contra la integridad del ciudadano, causándole las lesiones, indica el reporte de la policía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!